Hola, soy Santiago Roncayolo, novelista. Santiago Roncayolo, novelista, dramaturgo, productor, guionista, es tantas cosas y lo hace todo muy bien. Tú obtuviste el premio Alfaguara por tu novela Abril Rojo, pero hoy hablamos de su novela Y líbranos del mal. En esta novela, el abuso a menores en todas las formas es muy significativo. La religión aparece en el título prácticamente y líbranos de todo mal nos recuerda una oración muy conocida. ¿Por qué te impresionó tanto eso? Si haces historias inquietantes y perturbadoras, terminarás dando con la religión. Quiero decir, la religión lidia de un modo muy importante con la muerte y con lo desconocido y con lo que hay más allá de lo que somos capaces de entender. Y por lo tanto siempre está en esa zona de sombras sobre lo que va más allá de nuestro entendimiento. Yo además vengo de una cultura, o sea, mis temas, nunca lo pensé así, pero me he ido dando cuenta de que mis temas en los libros beben mucho de la tradición católica. La culpa, la figura del padre, la redención, la muerte, son todos temas muy incrustados en el imaginario católico. En este caso, lo que me interesaba es cómo este imaginario católico también es una especie de pegamento que mantiene unida a la élite de un país, las clases más altas, pero ahora son las más católicas. Y entonces se convierte también en parte dentro de las cosas que vive Sebastián, en una parte importante de la violencia que él sufre y que luego ejerce. Cuando ha habido casos de abuso dentro de la iglesia católica, las víctimas han tenido muy difícil denunciar, porque de alguna manera denunciar los abusos es también denunciar a la iglesia, y denunciar a la iglesia es también denunciar a las familias que los metieron en esa iglesia. Y esto crea una presión sobre las víctimas que no tienes, si se trata de un robo, de un asesinato, de algo que no involucra a toda la sociedad. Pero algo muy interesante para mí, y que así que fuese interesante hablar de la religión en este caso, es que a mí me interesa mucho la humanidad de los monstruos. ¿Por qué la gente hace cosas terribles? Todos hemos sido alguna vez niños inocentes. ¿Cómo alguien se convierte en un asesino, en un abusador, en un canalla? Este recorrido emocional, me interesa en todas mis novelas, porque me pregunto si yo no lo habría sido tan bien, de haber nacido en otras circunstancias, y quiero que el lector se pregunte si él no lo sería tan bien, si él es tan inocente como cree, o simplemente nunca ha tenido la posición en la que habría tomado un camino diferente. Y me interesaba mucho precisamente en este caso, cómo gente que actúa en nombre de Dios, en nombre del bien, en nombre del amor, termina destruyendo a lo que se supone que debe amar. Y eso es algo que explora mucho mi libro. Cuando alguien hace alguna barbaridad, lo más consolador y reconfortante es decir, es que es un psicópata, es que es un loco, es que algo, un rayo cayó del cielo y lo convirtió en eso. Porque no nos interesa ver en qué medida nosotros protegimos a la gente que se convirtió en eso. O creamos el odio en la gente que se convirtió en otra cosa. Me interesa mucho cómo todos creamos a nuestros monstruos, cómo los monstruos de una sociedad son hijos de esa sociedad, no extraterrestres que cayeron en medio de un lugar lejano. Desgraciadamente esta tragedia que arruinó a las vidas de tantas personas se ha vuelto muy común. Porque fue protegida socialmente, porque fue muy protegida socialmente y lo que lo ha cambiado, lo que está cambiando es el hecho de que podamos hablar de ella. Para eso también creo que se escriben libros como este, para hacernos hablar. No creo que los libros nos digan qué debemos pensar exactamente de las cosas, pero sí nos hacen cuestionarnos, preguntarnos, discutir con otras personas. Y eso ya es romper los silencios, ¿no? Y el mal que se refugia del silencio, pues ya es más fácil de combatir cuando rompes ese silencio. Cuando rompes su líquido amniótico, que es la humertad, la lealtad silenciosa de los que callan. Somos sociedades que callan mucho las cosas, llenas de eufemismos, que hacen todo lo posible por no llamar a las cosas por su nombre. Somos especialistas en el silencio, ¿no? Y ese es, quizás uno de los motores de mi trabajo son esos silencios. Cuando detecto uno de esos silencios, pienso, aquí hay una buena, aquí hay un buen silencio que romper, aquí hay un buen tema para escribir una novela, ¿no? Aquí hay algo, cuando la gente no quiere que hables de algo, es de eso de lo que hay que hablar. Dime, ¿sientes que en tus novelas hay una semejanza entre ellas? Creo que hay un propósito muy común de explorar la oscuridad, de preguntarme por el origen del mal. Creo que son muy visuales, como hemos estado conversando, que vienen mucho, aunque juegan con el lenguaje y tratan de contar las cosas de una manera diferente, de aprovechar lo que el lenguaje te da para contarlas, que no es lo mismo que lo que te da la imagen. De todos modos, hay una voluntad muy parecida a la del cine o el audiovisual, incluso el teatro, que es que te olvides de que hay un mundo allá afuera, que te olvides de que hay una voz contándotelo y que te metas en esa historia y convivas con esos personajes. Esas cosas son constantes en mi trabajo, pero cambio mucho de temas, de universos, incluso de países, de escenarios, porque también me parece que cada libro es un viaje, ¿no? Y también escribo para niños y escribo, bueno, guiones, ya lo dije, y escribo libros de no ficción, libros de periodismo, porque cada libro es un viaje, una experiencia, un mundo diferente y uno no quiere viajar todos los años en el mismo lugar. El drama, como dramaturgo, ¿por qué has seguido también ese camino? ¿Qué diferencia encuentras entre cada una de tus tareas? Cada cosa es un reto diferente. Acabo de escribir una que además creo que te va a gustar, porque he adaptado al teatro. Lo que pasa es que todo, ya sabes que vino la pandemia y se derrumbó el teatro y ahora hay que reprogramar y en fin, ya veremos cuándo la podemos montar. Pero adapté una novela de Donoso que se llama El jardín de al lado. Me encanta. Es maravillosa y habla sobre, bueno, es que es muy cercana, habla sobre un escritor latinoamericano en la España de los 80 y sobre la crisis matrimonial, más de los 50 que de los 40, pero de muchas cosas que yo conozco, o sea, que para mí son cercanas y que entonces trabajar adaptando primero a un gran autor como Donoso, que además era muy amigo de Fuentes y de hecho después vi que salían juntos en una película que escribió Carlos. Así que hay como una magia de constelaciones alrededor de esta historia. En esta obra de Donoso, El jardín de al lado, él es como un espía viendo qué sucede. Viendo la felicidad de los demás. Sí, viendo la felicidad de los otros. Es una obra, jugué mucho con la lectura del libro de su hija y con sus propias memorias y cartas, porque es una obra en la que él se expone mucho, habla mucho de sí mismo y de su familia y de los problemas que luego ves que eran sus problemas con su hija, aunque en este caso es un hijo, y con su mujer. Entonces, me fascina esto porque puedes tener a un gran escritor y jugar con él como si fuese tu compañero de patio de juegos. Él jugó con su vida, hizo una novela, luego un escritor que soy yo viene 40 años después y retoma ese texto y hace una obra de teatro, pero la hace también pensando en las cosas, la hago pensando en las cosas que yo también he vivido y en las cosas que solamente sabemos después, porque él las dejó para ser leídas después de su muerte, porque su hija escribió un libro. Entonces, todo tiene... Yo soy solamente el catalizador de mucha verdad, muy dramática, y de un gran talento para contar historias. Y yo puedo jugar con todo eso como si fuese mío, que no lo es, pero es el de Donoso, y jugar con eso es una experiencia totalmente diferente. Es como ser mejor escritor de lo que eres, porque eres tú y Donoso. Entonces, juntas todo eso y aprendes cosas y llegas a sitios en los que no habrías llegado solo. El cine, ¿te apasionas? Sí. Cuando yo era chico, bueno, la vida era un infierno. Vivía en una ciudad, en una Lima, en guerra. Mis padres estaban divorciando. Yo era un poco el nerd del colegio. Era difícil todo. Todo era difícil. Y la ficción me daba un mundo mejor, ¿no? La ficción me traía... Me sacaba de ese mundo y me hacía pensar que el mundo no acababa. Además, como vivíamos en un país, en una ciudad muy... Pues en guerra, ¿no? No era fácil salir a la calle. Había bombas, había apagones, había toques de queda. Entonces pasábamos mucho tiempo en casa. Y los libros también, al igual que ha vuelto a ocurrir ahora con la pandemia, los libros, las series, las películas, me hacían sentir que el mundo no terminaba en la pared que yo tenía a dos metros de mi cara, ¿no? Que había un mundo allá afuera con muchas más cosas que ver, con muchas más cosas que vivir, aunque fuese de esta manera vicaria, de esta manera que solamente te permitía la imaginación. Lo que pasa es que muchas veces la literatura era demasiado sofisticada. Y había grandes obras, pero que no realmente contaban historias. Había cosas como Tres Tristes Tigres, de Cabrera Infante, que en donde protagonista es el lenguaje, prácticamente, ¿no? O historias que eran composiciones culturales o prosísticas, pero que no consideraban prestigioso contar un relato. Entonces, si tú querías un relato, te ibas al cine. Ya en la universidad se calmaron las cosas y empecé a ir a la filmoteca. Empezó a haber una filmoteca a la que se podía ir. Pero los primeros años, lo que a mí más me impresionaba eran las películas de terror, los thrillers. Recuerdo haber descubierto a Edgar Allan Poe por las versiones de Roger Corman con Vincent Price que pasaban en la televisión. Recuerdo haber visto las series de Alfred Hitchcock presenta, de la hora macabra, la dimensión desconocida, todas estas historias que hablaban del misterio, del terror, del miedo, tenían mucho más que ver con mi vida que la literatura, por ejemplo, del realismo mágico, que era maravilloso, era una estupenda literatura, pero en mi vida nadie era mágico. En mi vida todo daba miedo. Y entonces todas estas historias se parecían mucho más a lo que yo veía a mi alrededor que la literatura. Y además tenían algo reconfortante. Me refiero a desde Conan Doyle hasta la dimensión desconocida, tenían, te daban la sensación de que el miedo se podía acabar si cerrabas el libro, si apagabas el televisor. Entonces eran mucho mejores que en la realidad donde el miedo no acababa nunca, donde siempre sonaba una nueva bomba, siempre se iba la luz, siempre algo terrible que podía ocurrir en cualquier momento. Tu padre fue un político importante y en la época de los setentas fue la década de la utopía y la distopía. Ese desencanto. Tú acababas de nacer en los setentas, pero viéndolo a distancia, ¿cómo lo procesas? Son muchas cosas de su historia que tienen que ver con quién soy y también cuál es mi trabajo, ¿no? Entre otras cosas, me dio una relación con México, porque México nos recibía a exiliados y exiliaditos de todas partes en los setenta. Entonces yo crecí rodeado de amigos que vivían en la Villa Olímpica. Yo no vivía en la Villa Olímpica, pero nuestros amigos, casi todos. argentinos, chilenos, uruguayos, que en los setenta habían ido a vivir ahí por ser expulsados de las dictaduras de sus países. Y también habíamos algunos peruanos expulsados, ¿no? Deportados. Entonces, creo que eso tuvo mucho que ver con el hecho de que yo me sintiese muy latinoamericano, muy de cualquier sitio en que se hable este idioma y que el idioma fuese importante para mí porque me permitía unirme a gente estando en un lugar fuera de mi país. Y también creo que me hizo hace un rato hablaba de cuando regresé a Perú y encontré este mundo tan violento y haber crecido en ese México. Me había dado una noción de que muchos de los chicos no tenían, de que había otro mundo mejor. Tú el mundo, cuando creces en un mundo, ese es el mundo que hay, no te planteas si podría ser diferente. Pero cuando vienes de un sitio, que en mi caso era México, sabes que hay un mundo diferente y creo que yo me puse a buscar ese mundo en los libros. Y quizás soy la única persona del mundo que recordaba la Ciudad de México como un lugar tranquilo, apacible y invazonable en comparación con lo que yo viví después. Políticamente yo creo que él forma parte de una generación que se desencantó de la revolución, pero nunca de los valores de justicia social y de la democracia. Creyó hasta el fin, fue un hombre de izquierda hasta el final de sus días, pero también un hombre muy dialogante, un hombre dispuesto a escuchar a gente de derecha, dispuesto a que todo el mundo se escuche porque la persecución le había enseñado a él y a muchos de sus amigos, incluso sus amigos muertos, que las libertades democráticas tampoco eran una tontería, que eran lo que defendía tu vida cuando tú te querías enfrentar al poder. La libertad de expresión y de pensamiento hacían que la gente pueda decir las cosas que él pensaba en voz alta y no fuese exiliada, torturada o asesinada por eso. Entonces, creo que formó como mucha gente con la que creció en ese exilio mexicano, formó parte de muchos de los gobiernos progresistas que luego entrarían democráticamente en la región, tanto en Uruguay como en Chile como ahora en Colombia, conoció a mucha de esa gente y consolidó la democracia, no fue un enemigo de ella. En los años 70 hubo el rompimiento con la figura de la autoridad, de la autoridad religiosa, política y familiar. Y te preguntaría, la América Latina 50 años después de los 70 ¿hubo un cambio interesante también en tu país? Sí, yo creo que es mezquino no reconocer que en toda América Latina hubo un gran cambio en los niveles de educación, de libertades, de, de, o sea, esto no es la América Latina que había hace 40 o 50 años, es más democrática, es más rica, es más educada. Ahora, la desigualdad es como indestructible, es posible que sea peor la desigualdad hoy de lo que era en esa época y la violencia que en ese momento era violencia guerrillera y de dictaduras, ahora ya no lo es así, pero los niveles de violencia cotidiana desde Perú, bueno, desde Argentina yo diría hasta allá México que alcanza niveles o Brasil que al ser muy grandes alcanzan niveles apocalípticos, sugieren que la violencia no se ha borrado, solo se ha ido transformando, ¿no? Además, yo creo que la que la pandemia también desnudó muchos falsos avances, por lo menos eso estoy pensando en Perú, que Perú era un país optimista que luego descubrió en pandemia que casi media población no tenía ni siquiera refrigerador, ¿no? Y creo que ha habido una, ha habido muchas trampas, o sea, a pesar de que sí, las cosas son mejores que antes, la trampa del optimismo nos ha impedido ver todas las cosas que siguen siendo horribles. Eduardo Galeano, con su libro Las venas abiertas, ¿tuvo un impacto fuerte entre la juventud peruana? Sí, lo que pasa es que yo ya pertenezco a la siguiente generación, a los que más bien veníamos del desencanto de todo lo que representaba Galeano, no por Galeano en particular, sino se había caído el muro de Berlín y por lo tanto el sustento de buena parte de la intelectualidad se había derrumbado. Yo recuerdo ese momento en que muchos de los, de mis tíos, ¿no? de la gente del entorno familiar de izquierdas que antes llevaban barba y anteojos de Carey en los noventa se afeitaron, se pusieron una corbata, se volvieron empresarios y la literatura por ejemplo con los, con los escritores del crack en México cambió, decidió hacerse cosmopolita, dejar de ser exótica y de ser exotismo latinoamericano con, con autores, los autores reunidos en un libro que se llamaba Macondo de toda América Latina eran mucho más urbanos, clase medieros, yo pertenezco a una generación entonces que justamente huye de todo lo que representaba Galeano. Para mí es muy interesante Bolaño porque años después él recupera esta cosa, esta actitud cosmopolita que está en el crack y hace historias que ocurren en África y Europa y Centroamérica y Chile. Recupera también los referentes pop de la literatura de los autores de Macondo y lo ves poner asesinos en serie, actrices porno, pilotos aéreos y thrillers y mucha atmósfera del thriller, pero a la vez también recupera los referentes políticos y la denuncia de cosas como Pinochet y del horror de la tasa de Tlatelolco, entonces hizo un cóctel muy interesante reuniendo muchas cosas que mucho tiempo después yo me he dado cuenta de que tuvieron mucha influencia en mí, aunque en ese momento me negaba a verlo, no sé muy bien por qué, ahora veo las cosas que leía de las novelas que leía de Bolaño y siento que recupera muchas de las cosas con las que yo crecí y que cuando yo empecé estaban peleadas y que gracias a autores como Bolaño se vuelven a unir. Volviendo a los setentas, venía del movimiento de los sesenta y ocho donde la autoridad dictaba cállate y obedece. ¿Recuerdas eso? Sí, por supuesto, porque eso era digamos contra lo que mi familia vivía. Mi padre de hecho no era odiaba tanto el autoritarismo que era incapaz de imponer ningún tipo de autoridad. Yo podía tener a los catorce años chicos borrachos en mi casa y chicas saliendo de mi cuarto y mi papá era perfectamente incapaz de prohibirme nada. A lo mucho como ya se había divorciado me llegaba a decir que si vas a llegar hijo a tu cuarto a las diez de la mañana llamas a tu madre y que te lo dices a ella. Para él toda autoridad era abominable y más bien yo recuerdo que eso era un desesperante porque lo que tú quieres cuando eres adolescente es rebelarte contra la autoridad si tu padre tolera todo no te puedes rebelar y eso es lo peor que le puede ocurrir a un adolescente o por lo menos lo peor que me podía ocurrir a mí mi primera rebelión fue a los diecisiete años cuando hubo un golpe de estado de Fujimori y durante dos semanas o quizá dos meses yo me volví insoportablemente de derecha y empecé a decir que estaba muy bien el golpe y que basta de políticos que se vayan todos a su casa y recuerdo que fue la primera vez que mi padre estaba furioso en serio la única manera de rebelarme contra una persona de su generación era volverme un ultraconservador y esta era la rebelión luego dejé de ser dos meses pero me parecía muy divertido pensar las rebeliones de un hijo de esa generación tenían que ser al revés cuando lo recuerdas ¿qué piensas de ti? bueno que era imbécil en ese momento era completamente imbécil pero era el imbécil natural de esa generación que está explorando un nuevo mundo los referentes o sea pasará ahora a mis hijos cuando sean un poquito mayores y ahora falta muy poquito y ya tú vas viendo como ellos crecen en un mundo distinto sus valores son otros no responden a tus parámetros y a tus criterios y es así como avanza la vida de un modo natural es la ley de la vida el rompimiento con la figura de autoridad se da sobre todo en jóvenes estudiantes de educación superior Hobsbawm un historiador muy importante decía que las universidades son el foco potencial de motín más peligroso que hay un montón de chicos con muchas ganas de cambiar el mundo y muy poca experiencia sobre sus propias limitaciones están ahí todos concentrados y se pasan todo el día pensando eso es un peligro decía por eso los Estados Unidos un sistema capitalista esencial pone las universidades en su mayoría fuera de las ciudades donde no molesten en cambio donde están las universidades en el centro de la ciudad los estudiantes salen y bloquean la ciudad sigue siendo así siguen siendo las nuevas generaciones son las que ven con más claridad las cosas que no funcionan y las que están llamadas a cambiarlo yo ya me voy dando cuenta de cómo hay un desfase entre gente de veintipocos años y gente de mi generación como ya no somos lo mismo incluso si nos creemos modernos pero bueno eso forma parte de la evolución el día que el día que una generación esté completamente de acuerdo con la generación anterior será porque estamos todos muertos en realidad muchas gracias Santiago un placer espero que nos podamos volver a encontrar muchas gracias Silvia con Santiago Roncagliolo escritor peruano y su novela líbranos de todo mal Silvia lejos vamos a ver Gracias por ver el video.